Y por eso el llamado no es solamente a los PRDistas, sino a la sociedad, porque el PRD tiene que ser un partido que se abre a la sociedad. Sociedad y partido, partido y sociedad deben ir de la mano si queremos los militantes de los partidos tener realmente conciencia de lo que sucede en el campo, en las colonias, con la problemática que viven todos ustedes. Esa es la única manera en la que podamos hacer políticas públicas, en la que podamos verdaderamente atender gestiones de la gente para su beneficio. Tenemos que tener formas más modernas, más ágiles, con menos burocracia para escuchar a la gente, para que la gente vuelva a creer en la política. Porque hoy el PRD es el partido más fuerte, pero queremos que lo siga siendo. Y la única manera es que venga gente nueva, que represente a algo o a alguien, que represente auténticamente los intereses de las colonias, de los municipios, de los campesinos, de los obreros. Esa es la única manera como vamos a retomar la relación de un PRD actuante y cercano a la ciudadanía. Necesitamos una sociedad que respete leyes, que tengamos un Estado de derecho, pero que también respetemos lo más sagrado que debe ser el dinero público. Porque el dinero público sirve para sacar a la gente del atolladero, para fomentar empleo, inversiones, para otorgarle salud y educación a la gente. Y en el PRD estamos abiertos a la participación de la sociedad. Y en el PRD nosotros estamos en la corriente de nueva izquierda, que lo que busca es precisamente, como lo dice su nombre, una nueva izquierda. Esa nueva izquierda que nosotros queremos en el PRD es la que les ofertamos y estamos haciéndolo precisamente para lograr un mejor Tabasco para todos. Muchas gracias amigas y amigos.